El pedido de carrera a sus fans. El streamer compartió un mensaje referido a sus seguidores y a la gente en general, pidiendo que se tenga en consideración que si lo cruzan por la vía pública, no tomen actitudes fuera de lugar y tengan respeto de su privacidad, a partir de un aparente incidente ocurrido en los últimos días, del cual no dio mayores detalles hasta el momento. Básicamente, deslizó que más allá de que se haya convertido en una figura pública, dada la repercusión y notoriedad que ha alcanzado a través de sus transmisiones en directo en la plataforma de Twitch. Destacó que no deja de ser una persona y dio a entender que también desea poder compartir momentos junto a sus amistades o familiares, sin ser molestado de manera irrespetuosa. En ese sentido, en su comentario difundido en su cuenta oficial de Twitter, escribió lo siguiente. ¿Qué paja la gente recontra desubicada que no me respeta a mí y a mis familiares amigos? Soy una persona también, estaría bueno que a veces se pongan en mi lugar un toque. Asimismo, agregó lo siguiente. Sepa respetar la privacidad por favor, se los pibos de corazón sean respetuosos. Vale destacar que el influencer superó el millón y medio de seguidores en Twitch y en YouTube, y que además cuenta con unos 900.000 followers en su cuenta de Instagram, siendo uno de los streamers que más sobre salió en el año 2021.